Este video lo estamos realizando para explicar que realmente TikTok está realizando el pago correspondiente o el pago que ha prometido. Como pueden darse cuenta, el día de hoy, 14 de mayo, recibí la transferencia bancaria desde HCBC y viene directamente por haber invitado amigos y viendo videos en TikTok. Pues es un buen $3,928, pero también el día 12 de mayo retiramos la cantidad de $10, igual HCBC desde TikTok. Para confirmar esta información, ustedes pueden mirar los videos previos que hemos realizado donde agregamos una cuenta bancaria de TikTok en México. Hemos subido ese video y también subimos un video reciente que dice retirar dinero desde una cuenta bancaria en TikTok, algo así. Bueno, ahí están los dos videos como pruebas para que vean ustedes que esto es real. Este dinero que vamos a hacer con este dinero que hemos recibido, vamos a enviarlo para comprar ya sea criptomonedas o para invertir a la bolsa. En este caso, nosotros vamos a hacer una inversión, $928, vamos a enviarlo a la bolsa para comprar acciones y no dejar que el dinero pierda su valor en esto. Envío exitoso, listo, hemos enviado, listo. Ahora, muy importante es que ustedes consideren que al momento de utilizar el código de invitación de otra persona para comenzar a ganar dinero ustedes, sin embargo, si ustedes invitan a un amigo, si ese amigo que invitaron continúa viendo videos hasta por 7 días, al tercer día van a recibir 10 pesos, al quinto día van a recibir 40 pesos y al séptimo día van a recibir 70 pesos, que sería hasta 150 pesos por cada amigo que inviten. Pero de entrada, recuerden, si ustedes utilizan el código de invitación de otra persona, ustedes ya estarían ganando. Así que, la otra manera para ganar, para ganar dinero, es pues que se pongan a mirar videos, puedes, ah, miren, interesante, me acabo de dar cuenta que ya se activó, tengo activado una opción de que publiquemos un video en TikTok para comenzar a ganar dinero. Comparte esta página. Otras opciones, muy interesante, hasta 1200, felicidades. A ver, vamos a ir a publicar un video, permitir, permitir, permitir. Ah, si nosotros subimos un video, si nosotros subimos un video, ya estaríamos, pues, ganando dinero con TikTok. Qué interesante, eh. Es una nueva forma de ganar dinero. Se me acaba de activar en esta cuenta nueva. Hijo, qué lástima. Pero bueno, es todo por este video y nos vemos próximamente con un nuevo video tutorial. ¡Gracias!